Mi nombre es Catrina Morelo Garcés. Mi nombre es Nelcy Correa. En este momento hago parte del grupo de Reciclo por Ellas aquí en el municipio de San Andero. Estoy contenta y quiero a la vez que las personas entiendan el motivo, el por qué las personas tienen el derecho a reciclar para no contaminar tanto el ambiente, tener aire libre. Y aquí en San Andero este programa ha sido de buena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.